Soy una cobra que se cobra todo lo que hiciste, bebé Pensabas que era gratis lastimar Y andar pisando todos mis pedazos, bebé Mi alma está cansada de llorar Si no me queda ya ni sangre, bebé Me hiciste cada gota derramar Cuando quisiste devorarme Pero yo sigo acá Y aquí estoy con más fuerza ¡Reina Morena! Viene mi karma Corre A ver si ahora te animas Que me hice piedra de tanto aguantar Que tanta mierda me haces tan gordar Y crezco, y crezco, me hice grande Ya te puedo aplastar Vas de pueblo en pueblo buscando tu paz Dejando el pasado bien atrás Si no quisiste lastimarme Solo me enterraste mal, ¿verdad? Soy la cobra que se cobra todo lo que hiciste, bebé Pensabas que era gratis lastimar Y andar pisando todos mis pedazos, bebé Mi alma está cansada de llorar Si no me queda ya ni sangre, bebé Me hiciste cada gota derramar Cuando quisiste devorarme Pero yo sigo acá Y soy la cobra que se cobra, bebé Y no me traje, me hiciste arrastrar Pensaste que dejarme fue matarme, bebé Y ahora nos volvemos a cruzar Tu corazón es tierra de desierto Tu veneno yo me lo quedo A ver si ahora te animas Y esta cumbia de barrio Es para ti ¡Gózalo! Ya no siento nada Voy como anestesiada Tengo el alma tal vez un poco congelada Pero no pasa nada, nada No te asustes que vine sola Por ti soy lo que soy ahora Toma lo que me dio tu boca Un, dos, tres, ahora Soy la cobra que se cobra todo lo que hiciste, bebé Pensabas que era gratis lastimar Y andar pisando todos mis pedazos, bebé Mi alma está cansada de llorar Si no me queda ya ni sangre, bebé Me hiciste cada boda derramar Cuando quisiste devorarme Pero yo sigo acá Y soy la cobra que se cobra, bebé Kilómetro que me hiciste arrastrar Pensaste que dejarme fue matarme, bebé Y ahora nos volvemos a cruzar Tu corazón es tierra de desierto Tu veneno yo me lo quedo A ver si ahora te animas Palmas, palmas, palmas Y todos los cubieros con las palmas ¡Hey, hey, 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 eso! ¡Reina Morena!